Parece que hoy nada camina Tengo ganas de saltar al vacío Ganas de cortarme las venas Con el filo de tu aliento Con el filo de tus silencios Para que las mañanas Y el cielo Y las nubes Se llenen con tu sangre Hoy soy aspirina O tal vez Un anfetamina Me falta un tornillo Y seguramente se me ha perdido En tu caja de herramientas Ver las nubes en la tarde Salir a caminar en la noche Dormir escuchando la lluvia Viajar escuchando música Sentir como cambia la vida Después de leer un libro Abrazar a alguien después de mucho tiempo Sentir una loción Que se quedó pegada en tu camisa Oler las flores Oír el mar Escuchar el silencio Observar las madrugadas Dormirse temprano Olvidar y perdonar Esas son cosas Que te llenan el alma Acércate por favor Quiero escribirte un poema En el corazón Con mi labial rojo Quiero escribir Que eres un muñeco de cera Que se derrite con mis besos Estoy en mi fase psicótica Creo ver a pink tomate Y amarilla entre la multitud En el bus En la avenida Consumo opio en cada letra En cada párrafo Y aún en sus páginas en blanco Este libro sí es un verdadero Viaje hacia la imaginación Déjame ver si en tus ojos Se nota que tienen los sueños Vueltos mierda como los míos Ven, estrellate contra mi carne Destrózame Cortame en pequeños pedacitos Y llévalos Y bótalos Acerca de aquellos árboles Donde veníamos Cuando terminábamos Y quedarme ahí Entre las nubes Y tener tu imagen Ser tu imagen Ser el olor Tus calzones Ser el olor De tus licores Ser tu forma de caminar Ser tu forma de mover Los brazos Ser tus sueños llenos de lluvia Opio y heroína Cosa salvaje Mierda La vida es 10% lo que haces Y un 90% Como te lo tomas Así que por favor Escuchen lo que voy a decir El día pasará Y la vida seguirá Ganarán los mismos Perderán los de siempre Y quizá Si eres paciente Si dejas de correr Y te perdonas La vida deje de ser ese autobús Que se escapa justo Cuando llegabas A la parada No me quieras como yo te quiero Por favor Porque Aunque sí me gustaría No te lo recomiendo Quederte como yo te quiero duele Como un buen amor sabe doler Como el alma cuando ama en silencio Como duele una lágrima justo antes de no ser No me quieras como yo te quiero amor Mejor quiéreme de lejos De lejos Como tú bien sabes hacerlo No te lo recomiendo de lo que yo te idea doler No te lo recomiendo de lo que yo te quiero No me quieras como yo te quiero No te lo recomiendo de lo que yo te quiero Gracias por ver el video.